Christophe Marchand, procurador judicial del expresidente Rafael Correa en el caso Malda, abogado belga, ha especializado en derecho penal internacional, con experiencia en casos de extradición o en la defensa de personas acusadas de terrorismo en Bélgica, Francia, España, Italia, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Marruecos, actualmente está litigando por la familia de Patrice Lumumba, ex dictador del Congo belga. Por crímenes coloniales o por el gobierno catalán en el exilio. Le damos la bienvenida a Christophe Marchand. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. En el caso Malda hay una orden de detención preventiva contra el expresidente Correa, pedido de detención a la Interpol y solicitud de extradición al reino de Bélgica. ¿Ha pedido refugio político a Bélgica el expresidente Correa? ¿Se ha iniciado el trámite de extradición? Bueno, el trámite de extradición lo hemos parado a nivel de Interpol. Es decir, que cuando hemos tenido la noticia que había un orden de detención de un tribunal de Quito, hemos mandado, hay una procedencia para hacer eso, un dossier, unos documentos, unos argumentos, a Francia, a la sede de Interpol, para parar la orden de detención. Y Interpol ha suspendido la demanda de Ecuador. Es algo muy excepcional. No ocurre mucho. En mi vida, en mi carrera de abogado especializado en extradición, es la primera vez que ha ocurrido. Porque es un caso muy importante y hay indicios que lo que pasa aquí en Ecuador no respeta el derecho internacional. De acuerdo al convenio de extradición de Bélgica con el Ecuador, ¿es necesario una sentencia o también se incluye a la detención preventiva como medida cautelar para solicitar la extradición? El tratado es muy viejo. Desde el siglo XIX es uno de estos tratados muy bien hechos. En estos tiempos los juristas sabían escribir muy bien. Así que en el tratado hay la posibilidad de demandar, de pedir la extradición, si hay una decisión de decisión preventiva. La jueza del caso Malda cambió la medida cautelar porque el expresidente Correa no cumplió la medida originalmente dispuesta, pese al pedido del fiscal que era la prisión. Pero el expresidente no se presentó a la judicatura y ha afirmado públicamente que no lo hará. ¿Por qué se niega el expresidente a colaborar con la investigación? No se niega a colaborar con la investigación. Yo fui personalmente con el presidente Correa al consulado de Ecuador para decir que estamos a disposición de la justicia para contestar cualquier pregunta, para discutir sobre las pruebas, si hay pruebas en este caso, y que podemos presentar nuestros argumentos. El presidente Correa fue más de 10 veces, me parece, en el consulado en Bélgica para contestar y hacer una videoconferencia sobre todos estos casos que ahora vienen en contra de él aquí en Ecuador. ¿Cuánto tiempo usualmente toma una decisión del gobierno belga sobre extradición? Bueno, lo que hay que entender es que ahora el pedido de extradición no ha llegado a Bélgica, está parrado a nivel de Interpol. Interpol, de manera excepcional, ha suspendido la demanda ecuatoriana cuando ha visto nuestros argumentos basados en lo que pensamos hay violaciones de derechos fundamentales en el proceso aquí en Ecuador. ¿Cuáles son esas violaciones? Bueno, lo que veo es que hay indicios, digamos, tememos que hay problema. Por ejemplo, hay problema, digamos, institucional. Lo que hemos visto es que este Consejo de Participación Ciudadana me parece un órgano muy especial que está poniendo una presión sobre los jueces. Ahora mismo, la jueza que tiene que decidir hoy, en el caso del presidente Correa, está sometida a un control que no puede existir. Eso no puede existir. Los jueces son independientes y tienen que sentirse independientes. ¿Se ha comprobado eso? ¿Tenemos mucha fe? Sí. ¿Cómo? ¿Eso se comprobó o solamente se afirmó ante la Interpol? No. Lo que hemos hecho es una descripción de los problemas institucionales. El referéndum, la creación del Consejo de Participación, el cambio de fiscal, el nuevo fiscal que vino. Ahora, lo que ha pasado con el Consejo Constitucional y esta situación, el Consejo de la Judicatura, esta situación que, a nuestro punto de vista, basado en la jurisprudencia de los derechos humanos de Europa y de Interamericana, no es posible, a nivel institucional, que los jueces tenían una presión así de un Consejo que lo puede controlar, que lo pueden echar de su cargo, demitir. Eso no se puede. Y esperamos que los jueces, y tenemos mucha fe, que los jueces van a resistir y quedan independientes, aunque hay esta presión muy fuerte en contra de ellos. Pero es una presión, digamos, que viene de todos lados. También el expresidente ejerce sus presiones. ¿Cómo? También, digo, el expresidente ejerce sus presiones. Es una presión que viene de todos lados. Porque, en definitiva, cuando estaba en el poder el presidente Correa, se actó de haber metido la mano a la justicia, y de que el poder judicial estaba integrado por gente adicta a él. O sea, él decía que era un ejemplo el poder judicial del Ecuador. ¿Cómo cambió esta situación tan dramáticamente? De un poder judicial tan limpio a un poder judicial así sometido, entonces. Bueno, lo que dice usted es muy importante. Es que hablamos de una transición política. Hubo el régimen del presidente Correa. Yo no hago política. Yo no voy a decir si fue bueno o malo. Eso está en las manos del pueblo ecuatoriano. Yo solamente hago un control, digamos, sobre la cuestión de derechos fundamentales. Una transición, sí, ocurre. Cambian. Los jueces cambian. Pero no cambian. No cambian por el medio de un consejo transicional, así transitorio, de participación ciudadana, que tiene demasiado poder, que parece inconstitucional, que parece que puede hacer todo lo que quiere ahora en Ecuador sobre las instituciones. Eso tiene que parar. Los jueces tienen que resistir a esto. Mediante el mecanismo de la cooperación eficaz, como se conoce en el Ecuador, o la delación premiada, como se conoce en otros países, el ex agente de la Secretaría de Inteligencia, Senaín, hallado culpable en Colombia del secuestro de Fernando Valda, Raúl Chicaiza, confesó que el secuestro se realizó por orden del expresidente Correa y ha presentado pruebas al fiscal. No son sus enemigos políticos que acusan al expresidente, sino un ex servidor de la presidencia. ¿Cómo refuta el presidente esa acusación? Bueno, a mí me parece primero que no hay que hacer el juicio en la televisión. El juicio se hace en la corte, con jueces independientes que van a evaluar las pruebas. No es nuestro cargo de hacerlo aquí, aquí con una cámara de televisión. Pero bueno, sobre la colaboración eficaz, lo que hay que decir es que es un sistema que se utiliza en muchos países, en Bélgica, en Italia, que tiene mucha eficacia, pero que tiene también problemas, en el sentido que las personas que hacen este tipo de declaración lo hacen en contra de ventajas. Y la cuestión, la pregunta es, ¿por qué han hecho esta declaración? ¿Por las ventajas o porque buscan la verdad? Y eso, por eso, hay que utilizar estas declaraciones con mucho cuidado. Es decir, tienen que ser comprobados con otras pruebas duras, digamos, otras pruebas fuertes. Cristóbal Barchan, procurador judicial de Rafael Correa, gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias a usted.